Estas chingadas se las dejamos Para todos los cantos de Santiago, Nuestra Patria Ahora que están los rubios Los fiebre Así es, así lo que vamos a hacer en esta pasión Así es, el rey de la sotera del rey Y aquí en las primeras secciones ¡Vamos! 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 Así se disfruta El galonante ¡Adiós! 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 y 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